Desgraciadamente ha ocurrido lo que veníamos temiéndonos desde hacía tiempo. El Partido Popular continúa bloqueando el cumplimiento de la Constitución, en este caso respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y se ha inventado una nueva excusa cuando todas las anteriores excusas, zancadillas, trampas, vetos, problemas que ha venido poniendo, pues estaban ya, parecía que en línea de resolverse y poder alcanzar un acuerdo definitivo. No es de extrañar, desgraciadamente, porque es un Partido Popular que está ya fuera de la legalidad constitucional. Ya la última excusa, intentar imponer a la mayoría parlamentaria los criterios de la minoría, pues francamente esto ya es el desprecio absoluto a las reglas básicas de la democracia en nuestro país. Yo sinceramente creo que hay que pasar a tomar ya medidas contundentes para defender la institucionalidad, para defender la Constitución y para prevenir que esta situación pueda alargarse y pueda volver a repetirse en otras ocasiones. Es la tercera vez que el Partido Popular organiza este bloqueo del Poder Judicial, si bien es cierto que nunca había llegado a estos límites de cuatro años. Creo que la primera medida tiene que ser una reforma legal que reduzca las competencias de un Consejo del Poder Judicial secuestrado a las mínimas imprescindibles, es decir, a las cuatro competencias establecidas en la Constitución Española. El resto de competencias deberían pasar al Ministerio de Justicia, como ocurre, por ejemplo, en Francia, sin ir más lejos. Y creo que ya hay que apelar a la dignidad de los locales del Consejo General del Poder Judicial y que sean ellos los que den el paso único que queda para poder solventar esta situación, que es que presenten su dimisión. Si el Consejo General del Poder Judicial se queda sin quórum, inmediatamente ya no podrá reunirse y con lo cual ya se forzará que el Partido Popular respete la Constitución. Y no olvidemos que nuevamente esta operación del Partido Popular también bloquea la renovación del Tribunal Constitucional. El Partido Popular ha transformado la obligación de consenso en un veto antidemocrático, y eso es muy grave. Entonces no es una medida que descartemos lo más mínimo, el bochorno que está provocando el Partido Popular ante Europa es algo realmente inaudito, una gravedad en estos momentos en el que nuestro país está a la vanguardia de las políticas sociales, laborales, energéticas en Europa, y pues una actitud muy poco patriótica por parte de la derecha, pero yo no descartaría estudiar todo tipo de medidas. Hay que hablar con distintos sectores del Poder Judicial, hoy mismo ya he visto han salido comunicados de organizaciones del sector pidiendo, por ejemplo, eso, la dimisión de los vocales, y no cabe duda que no se puede, la democracia no puede permitirse seguir soportando este chantaje del Partido Popular, que además ya estamos viendo es que da igual cuál sea la dirección del Partido Popular, da exactamente igual, da igual el discurso que tengan o que dejen de tener una excusa detrás de otra para no cumplir con la ley, para no cumplir con la Constitución. La renovación del Consejo del Poder Judicial no tiene nada que ver con las decisiones que se tomen en sede legislativa para hacer leyes o para modificar leyes, evidentemente, en aspectos que no tienen que ver con el Consejo General del Poder Judicial, con lo cual, ya digo, esto es un nuevo invento del Partido Popular.